Hola y bienvenidos nuevamente a la comunidad Bloxper. Continuando con la sección noticias y tutoriales sobre Google y sus servicios, vamos a ver cómo recuperar una cuenta bloqueada luego de ingresar una fecha de nacimiento inválida. Así que empezamos. Importante, el siguiente proceso está disponible para todas las versiones de Google Workspace, tanto para empresas y organismos no gubernamentales. Motivos de suspensión y opciones de recuperación. Las cuentas que hayan sido suspendidas por utilizar de manera inadecuada o por infligir los términos de servicio 2, de Google Workspace o de Cloud Identity, en la mayoría de casos no pueden ser restauradas o desbloqueadas. El motivo de la suspensión se mostrará en la parte superior de la página de la cuenta del usuario que haya sido suspendido y poder consultar los detalles del motivo. Suspensión por no tener la edad mínima En la mayoría de países, al gestionar una cuenta de Google, es necesario tener 13 años como mínimo. Además, se debe tener en cuenta que al crear una cuenta en Google Workspace, ésta automáticamente establece la mayoría de edad necesaria. Sin embargo, el usuario puede establecer una fecha de nacimiento en opciones de cuenta para distintos servicios. Consecuencias por ingresar una fecha de nacimiento inválida Luego de ingresar una fecha de nacimiento inválida, la sesión se cerrará y pedirá volver a iniciar la sesión. Sin embargo, la cuenta quedará suspendida y el sistema mostrará un mensaje en el que se aclaran que será borrada después de 30 días y sólo dispone de 14 días para corregir el problema. Recuerda, la suspensión de la cuenta se da cuando un usuario introduce una fecha de nacimiento que no cumple los requisitos de edad mínima en cualquier servicio bajo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil Online de Estados Unidos, Children's Online Privacy Protection Act, COPA. Google eliminará la cuenta del usuario al cabo de 30 días. Recuperar una cuenta bloqueada por fecha de nacimiento inválida Para recuperar una cuenta bloqueada de Google Workspace o Cloud Identity en una organización, puedes restaurar la cuenta a través de dos opciones. Primero, corregir la fecha de nacimiento desde la cuenta como usuario o administrador. Y segundo, corregir la fecha de nacimiento desde el panel de control de Google Workspace solo administradores. Corregir la fecha de nacimiento desde la cuenta Este método está disponible tanto para el usuario como para el administrador. Y dispone de dos opciones. Uno, usar una tarjeta de crédito. Es el método más rápido para recuperar la cuenta, pues con sólo realizar una transacción podrás comprobar que eres mayor de edad. Puedes tener un recargo de 30 centavos de dólar. Y segundo, usar un ID válido. Lo más conocido como un documento de identidad. Este método puede tomar hasta 48 horas. Deberás escanear y subir una copia de tu documento de identidad que coincida con el nombre de la cuenta y se muestra la fecha de nacimiento. Corregir la fecha de nacimiento desde el panel de control de Google Workspace. Este método es exclusivo para los administradores. Inicia sesión en la consola de administración de Google. En la página principal de la consola de administración, ve a Usuarios. Ubica la cuenta suspendida. Haga clic en el enlace Actualizar la fecha de nacimiento del usuario. Escribir una fecha de nacimiento válida. Y marcar la casilla de confirmación y verificación para continuar. Y listo. Luego de seguir el procedimiento, la cuenta quedará habilitada de manera inmediata. Importante. El mensaje de actualizar la fecha de nacimiento del usuario de la cuenta suspendida puede no estar disponible para algunas cuentas. Preguntas relacionadas al problema de ingresar una fecha de nacimiento inválida. ¿Qué sucede cuando se ingresa una fecha de nacimiento inválida en una cuenta de Google Workspace para la edición o para la versión Education? Los requisitos de edad de la edición Google Workspace for Education son distintos. En este caso, los clientes de esta edición deben ponerse en contacto con asistencia para Google Cloud o Google Workspace. En caso que la cuenta de un estudiante haya sido suspendida por ser alumno menor de 13 años. Y bueno, hasta aquí el video. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren compartir su opinión, pueden dejarla en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!